Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general Bienvenidos a un vídeo de opinión Un vídeo en el cual ya hablé de forma escrita en mi blog Al cual titulé la otra Ubisoft Y es algo que quería comentaros, que quería compartir con vosotros Y es eso, eso mismo La otra cara de Ubisoft Todos estamos acostumbrados a la Ubisoft de los AAA A la Ubisoft de los juegos inacabados y la de los downgrade escalados La de los bugs, la de los E3 En los que te venden la moto con juegos que son prácticamente cinemáticas Pero desde mi punto de vista Tiene otro lado mucho menos visible Pero muchísimo más satisfactorio a nivel jugable A nivel, por así decirlo, de sentimientos Y más satisfactorio para el jugador medio Hablo del lado creativo y más indie de Ubisoft Sí, indie entre comillas Pero bueno, hablamos de Ubisoft y meto el término indie Pero sí, es cierto Ubisoft, hay que recordar que son responsables de traernos joyas Que se podrían catalogar como juegos de autor Como Child of Light, Valiant Hearts, Grow Home Que está a punto de salir su nueva, su siguiente Su secuela, quiero decir O el renacer del clásico de la franquicia de Rayman Con Rayman Origins y Rayman Legends Una Ubisoft mucho más creativa Con producciones mucho más modestas Y la verdad Pese a ser mucho más modestas Son mucho más cuidadas Y dedicadas a lo que se suele decir Un público de nicho Porque lo que Un Child of Light Un juego en el cual El argumento está escrito en modo verso En modo de que fuera un poema En modo de prosa No puede ser catalogado un juego de masas O Valiant Hearts Un juego que juega tanto con los sentimientos Y con un tema tan importante Que casi casi no se puede catalogar de juego Valiant Hearts O Rayman Origins Un plataformas Totalmente clásico Pero es que Como ya digo Pese a ser títulos de Por así dicho Catalogados Nicho Para el público de Nicho Como en un principio Empezó siendo La saga Souls En muchos casos Son títulos totalmente impresionantes Valiant Hearts No es solo un juego No es solo un juego Es una clase de magistral De historia Sobre la primera guerra mundial Interactiva Es una auténtica pasada Una obra digna de mostrarse En los colegios e institutos Para enseñar sobre Ese hecho Y esa etapa De la historia De la humanidad Es impresionante Una obra que casi deja De lado su concepto de juego Por su afán de enseñar Con abundante material Histórico real Documentos escritos Y pequeñas anécdotas En forma de coleccionables Que hacen que Hace más Enseñarnos Que jugar Es una pasada El juego Obviamente Es lo que su nombre indica Un juego Pero mucho más Descafeinado Y en ocasiones Te invita a aprender Sobre el periodo histórico En el que se ambienta Pero una vez más Desde mi punto de vista Con este juego visor Consigue hacer Ver a la gente Que los juegos Pueden ser algo Más que un simple Un simple medio De entretenimiento Sino que pueden llegar a ser Un gran medio De enseñanza Interactivo Ahora Hablemos de otro Gran juego Que a mi Me arrebató El corazón Y fue amor A primera vista Hablemos de Child of Light El hermoso Cuento de hadas De la joven Aurora La historia De una niña Que despierta En otro mundo En el cual Todo el mundo Habla en prosa Es una pena Que el trabajo De doblaje Y la traducción Al español Pese a ser bueno Dieran un poco Al traste Con este aspecto Porque la versión Original Tanto del doblaje Como del audio O sea Del doblaje Como de la traducción Escrita Tenían muchísima Más armoniosidad Y muchísima Más Sonoridad Casi Casi Parecía Que cantasen Era una pasada Estéticamente Child of Light Es un mundo Enédico Con ciertos Planteamientos De género Metroimvania Y un sistema De combate Por turnos Pero a la vez Bastante dinámico Artísticamente El juego Al cual No se le puede Reprochar Nada en absoluto Mucha gente Mucha gente Habló Del diseño Artístico De otro Grandísimo Juego Habló De Ori And The Blind Forest Sin embargo Ese mismo año Poca gente Habló Del diseño Artístico De este juego Algo que yo No puedo Llegar a entender Son He podido Jugar a estos Dos juegos Y la verdad Ambos juegos Son Obras maestras Son Preciosos A la hora De verlos En movimiento Son Juegos Que Que te paras A mirar El personaje A mirar Los fondos Es una auténtica Pasada Pasada Aurora Se mueve En los primeros Compases A pie Pudiendo Conforme pasa La aventura Volar Y acceder A zonas Anteriormente Inaccesibles De ahí El concepto Entre comillas Metroidvania Hay un poco De backtracking También Obviamente El sistema De combate Pese a ser Por turnos Es muy dinámico Y es Tremendamente Divertido Tenemos a una Frágil niña Empuñando una Espada Enfrentándose A seres Oscuros Que le hablan Continuamente En prosas Totalmente Delirante Y precioso Este juego Es una De mis debilidades Personales Ya os lo he comentado No en vano Tengo colgado En mi habitación Ya lo habéis visto En mis vídeos Un póster De este juego Es una Auténtica Pasada Podríamos hablar Ahora De la forma De forma Más Pormenorizada De otros Grandes Juegos De Ubisoft Como son Los Rayman Actuales Los cuales Son bastante Importantes Dentro de este Artículo Sobre todo El primero Ya que Con él Nació El motor Que usan Este cuarteto Impresionante De juegos Ubiframe Arts Se creó Un motor Específico Para estos juegos Y es un motor Impresionante El padre De la criatura Mejor dicho Nunca mejor dicho Porque nunca Ha llegado a saber Muy bien Que es Rayman También creador De Beyond Good and Evil Es Michael Ancel Y fue capaz De volver a traer A la fama A su personaje En un juego De corte Totalmente clásico Es Un gran Un anecho O sea Es un anito O sea Rayman Pasó Por Una etapa 3D Que Ni Fu Ni Fa Estuvo muchísimo Tiempo En el olvido Y Rayman Volvió por todo lo grande Con Rayman Origins En un juego Totalmente De corte clásico Clásico Y totalmente Divertido Porque el humor De Rayman Es un humor Lo alocado Y es una Pasada Al jugar Tanto Rayman Origins Como a su secuela Legends Vemos Como unos Personajillos Estrambóticos Y totalmente Desquiciados Cobran vida En unos escenarios Que bien Podrían ser Los de una serie De dibujos Personajes Que parecen Dibujos animados Moviéndose Con total fluidez Sobre unos fondos Terriblemente bellos En los que Casi siempre Está pasando Algo En segundo plano Cambios de perspectiva Secundarios Secuencias En los que Parece que El propio Rayman Se convierte En un juego Estilo R-Type Secciones musicales Y de velocidad En las que Cada acción De nuestro Protagonista Está perfectamente Planeada Para enmarcarse Dentro de una Melodía Específica Es impresionante Los niveles De melodía De este juego Un auténtico Plataformas Para todo el mundo Bien Se podría decir Que este Rayman Origins Supuso Lo mismo Que Mario 64 O Sonic Advento Desde mi punto De vista Para sus protagonistas Una reinvención Y una vuelta A la palestra Con esto Quiero decir Que Si no hubiera Asistido Rayman Origins Más allá De los viejunos Del lugar Pocos Nos acordaríamos Del bueno De Rayman Ahora Hablemos De Grow Home Un título Que yo he podido Jugar Gracias al Playstation Plus De Sonic Un título Que de entrada No me agradaba Para nada Con un personaje Que no me decía Nada Y unas animaciones Propias De un juego En fase alfa Como menos Pero me di cuenta Poco a poco De sus mecánicas De un terriblemente Satisfatorio Que me resultaba Escalar Y lo divertido Que era hacerlo El concepto De juego Por lo que yo Entendí Es muy simple Teníamos que hacer Crecer una gran planta Y para ello Teníamos que extender Sus ramas Hacia una especie De núcleo De energía Lo divertido Era escalar Por la planta Gigante Llegar a la rama Y buscar primero El núcleo de energía Para luego Extender la rama Cuando extendías La rama Esto Esto lo hacía A una velocidad Considerable Y tu labor Era dirigirla Sonará raro Pero cuando lo hacía Tenía la sensación De estar montado En piema De un misil Como si fuera En un tono mecánico Y haciendo de cowboy Seguro que habéis visto Esa escena mítica Propia De las películas Americanas O propiamente En un capítulo De los Simpsons En el que Hover se monta Encima de una bomba Atómica Con un sombrero De cowboy Y haciendo ¡Hija! Acojonante Me parece Impresionante Con esto quiere decir Que Ubisoft Si Tiene cosas Tiene los Far Cry Tiene los Los Watch Dogs Tiene los The Division Los Assassin's Creed Tiene toda esta Retaila De juegos Puramente Y netamente Triple A Y para Todo el grandísimo Público O sea Para el público De masas Pero también Hay que saber Reconocerle Que tiene Títulos Pese a ser Pocos Pero tiene Títulos De corte Más Pequeño De corte Más Mimado Más Trabajados Aunque con Menos recursos Se nota Que están Mucho más Trabajados Y con mucho Más cariño Y no se les da El mérito Que merecen Es como Va Es de Ubisoft Algo tendrá Pues no chicos Yo veo Grow Home Veo Valiant Hedge Veo Child of Light Y veo toda esta clase De juegos O los Rayman Y lo que veo Es Ubisoft Haciendo grandes juegos Porque eso Es lo que hace Ubisoft Grandes juegos Es que no podemos Decir Que no haga Grandes juegos Watch Dogs Puede ser Mejor o peor Verse mejor O peor Pero no se puede Decir que Watch Dogs Es un juego Malo No lo podemos Decir Assassin's Creed 3 Pese a ser El peor juego De la saga No podemos Decir Que es un mal Juego Es un mal Juego No Assassin's Creed Unity Tenía problemas De rendimiento Problemas de bugs Pero con los partes Se arregló Totalmente Pero se puede Decir Que es un mal Juego ¿Alguien puede Decir que Assassin's Creed Unity Es un mal Juego? Yo creo Que no se puede Decir Far Cry Primal Far Cry 4 ¿Alguien puede Decir que son Malos juegos? Yo creo Que no se puede Decir que son Malos juegos O The Division Es un mal Juego De Division No Es un muy Buen juego Lo mismo Que todos Estos Que os he Estado comentando Que a mi Me parecen Auténticas Maravillas Que están Totalmente Infravaloradas Por el Término Ser Por el Término De llevarla En la Portada Que son De Ubisoft Que a mi Eso es lo que Me molesta Que a Ubisoft Solo se le vea Como la gran Productora De juegos Triple A Assassin's Creed Y cosas así Eso es lo que Me molesta Porque hay Poca gente Que vea De verdad A la Ubisoft De verdad Que es capaz De todo lo bueno Y de todo lo malo Y esta es la Ubisoft Que tenemos Capaz de hacer Títulos Totalmente Triple A Masivos Como pueden llegar A ser un The Division O un Assassin's Creed O hacer Títulos Totalmente Que parecen Jodidamente Indies Como un Valiant Hearts Así son las Cosas Bueno chicos Quería comentaros Comentaros Este pequeño Artículo Que tengo publicado En mi blog La mayoría Del artículo De lo que os he ido contando Lo he leído Delante de mi web Y la verdad Espero que os haya gustado A mi Yo tenía muchas ganas De comentaroslo Todo esto Así que yo ya me voy a ir Despidiendo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Dale like O de todos comentar Siempre comentar Para bien o para mal Yo ya me voy a ir despidiendo Nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Señoras y adiós Paz Hasta luego